La noticia de hoy, queridos amigos, tiene que ver con el que fiscales están investigando por qué el bebé Alexander estuvo ocho horas en el hospital Juan XXIII sin una atención oportuna para frenarle la hemorragia. Y a raíz de esto, un médico y una enfermera de este hospital, Juan XXIII, han sido detenidos y están a la espera de sus medidas cautelares. A ver, le explicaré bien esto del hospital Juan XXIII. Cuando el niño es trasladado al hospital de El Niño, es allá donde lo recuperan y posteriormente lo trasladan al hospital Juan XXIII, el último eslabón que recibe al bebé. Pero extrañados, la verdad, porque los médicos están ahora con detención. Vayamos a mostrarles la nota y estamos enseguida con nuestro primer invitado de esta noche. Supuestamente se dice que hay negligencia médica, pero la verdad ya eso causa gracia porque lo que queremos demostrar una vez más a la población es que realmente los médicos estamos siendo acosados con esta parte de lo que es las investigaciones. Y ahora el denunciante ahora aparece de culpable y eso no lo podemos admitir como profesionales. Esto realmente el día de mañana se tendrá que tomar decisiones en el colegio médico porque esto ya va contra la seguridad del ejercicio de la profesión médica. Nosotros hemos hecho una denuncia, tanto a la Defensoría como a la FECC, en el tema sobre una posible maltrato, una posible violación. El presidente del colegio médico de La Paz, el doctor Luis Larrea, está con nosotros esta noche. Doctor Larrea, bienvenido. Esto ya es hasta para sonreír cuando hablan de negligencia, dijo usted. ¿Por qué es para sonreír cuando hablan de una posible negligencia médica? Buenas noches, John. Primero porque cuando empezó el caso del niño Alexander, John, nosotros dijimos que se investigue por qué el niño Alexander había llegado fallecido al hospital del niño. Porque ahí es donde nace el problema. El problema no nace, o sea, lo que pasa desde el niño hasta el hospital Juan XXIII, que se dijo después violación, encubrimiento, infanticidio por parte de los profesionales del hospital del niño. Y ahí los detienen a siete profesionales del hospital del niño, sindicándolos de culpables, de cómplices, de todo. Y dijimos en nuestra primera declaración que esto se iba a cambiar, que no iban a investigarlo de atrás y que seguramente iban a salir con algo de negligencia médica. Y eso para nosotros causa gracia porque el niño Alexander ha llegado muerto al hospital del niño. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos los médicos? Estamos reanimando a un bebé que ha llegado fallecido, se le está dando la supervivencia en el hospital del niño porque no había un espacio en terapia intensiva. Se lo deriva al Juan XXIII, llega al Juan XXIII, el médico del Juan XXIII denuncia que ha habido posible violación y maltrato infantil. Y ahora el médico que ha denunciado resulta que es negligente por no haberle, entre comillas, reanimado o hacerle una cirugía en una intervención en las ocho horas. Y esto causa gracia porque un pequeño de ocho meses que entre a terapia intensiva, que no esté ni restablecido, quererlo poner a cirugía. O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿Cuál es el informe jurídico y cuál es el informe médico? A ver, dicen que la fiscalía investiga por qué el bebé Alexander estuvo ocho horas en el hospital Juan XXIII sin una atención oportuna para frenar la intensa hemorragia. Usted me dice, ¿qué podíamos hacer si estaba débil el niño? El niño ha llegado después de dos paros en el hospital del niño, de haber sido reanimado dos veces y otras dos veces en el Juan XXIII. O sea, es un cuerpo que es como que está en las últimas. En terapia intensiva, John, es algo que nosotros tenemos que valernos de todas las pericias médicas para que el niño pueda salir adelante. Y aquel paciente que llega a terapia intensiva tiene una probabilidad de sobrevida del 20%. Entonces, el niño que tenía sus valores bajos hemáticos, quiere decir que no tenía, estaba con una anemia. Teníamos que, o sea, primero, revitalizarlo, se puede decir en otras palabras, para que recién lo pueda ver pues un especialista para ver si había que intervenir o no. Si ese niño no podía ni sacarse una tomografía por el estado crítico que tenía el niño. Entonces, ¿cómo nos pueden decir ahora por qué no lo han atendido en las ocho horas si él estaba en terapia intensiva? ¿Qué es terapia intensiva, John? Es cuidados máximos, cuidados intensivos, por eso se llama terapia intensiva. Es cuidado totalmente diferente porque ahí está la enfermera todo el rato con el niño, está el médico todo el rato con el niño. A ver, doctor, yo entiendo la defensa férrea que está haciendo la representación de los médicos. Entiendo a los galenos del hospital que han salido en defensa de quienes han estado directamente actuando con el niño Alexander. Pero me pregunto, en el marco de la investigación, ¿no consideran correcto que todas las personas que hayan tenido en algún momento contacto con el bebé estén siendo investigadas por la justicia para llegar al final a la realidad de los hechos? Estamos totalmente de acuerdo que todos, todos deben ser investigados, todos. No estamos diciendo que no se investiguen. Lo que estamos diciendo es la manera, John, ¿dónde ha nacido el caso del niño Alexander? Alexander ha nacido en el hospital del niño, en el hospital del niño lo ha maltratado para que llegue a fallecer y volverlo a reanimar. Pero es que ese es el tema, doctor, al final no se sabe qué pasó con el niño. Por eso, pero hasta el, hasta, yo te digo una cosa, John, cuando el niño llega al hospital del niño, no llega pues un niño sano, no llega un niño totalmente vivo, para qué decir, negligencia médica. El niño Alexander ha llegado fallecido, se lo ha reanimado en el hospital del niño, le han devuelto la vida con todos los mecanismos que se deben hacer en un servicio de emergencias. Entonces, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se dice, o sea, de aquí a allá, ¿qué ha pasado con el niño Alexander? Ahora, todos... Separando, separando al tema médico. No, lo que es en el tema médico que se investigue, todo lo que quieran investigar. Pero tampoco, John, o sea, agarrar a todos los del hospital del niño, al hospital Juan XXIII, encerrados como culpables de un fallecimiento que debería investigarse más atrás, ¿me entiendes? Y lo otro es que todos los profesionales hemos sido tratados como delincuentes. Primero, que no se ve el aspecto de dignidad, el aspecto de profesionalidad, el aspecto de familia, John. O sea, agarraremos a toditos los que estamos ahorita en el canal, y después veremos quién es el culpable, ¿no es cierto? Pero ya te han medido la dignidad, ya te han encerrado, ya te han hecho ver por todo lado, y lo que está pasando es una investigación que nos parece acá de los cabellos. No estamos en contra. Lo que hemos pedido la primera vez que hemos hecho una medida de presión, es que los colegas se defiendan en libertad pura y simple. Ahora resulta que hay riesgo de fuga, que... O sea, John, están trabajando los colegas, le estás privando. El médico que está ya 18 días investigado con detención domiciliaria, tiene que estar pidiendo a cuenta de vacación todo lo que es este perjuicio que le significa. ¿Quién mañana le devuelve todo lo que es... Si mañana se demuestra que el médico no tenía nada que ver, ¿Quién le devuelve la honorabilidad? ¿Quién es negligente en este caso? Entonces, es lo que nosotros, no solamente por ser médicos, a cualquier persona, John, si no eres culpable, o sea, no se... O sea, si tú eres inocente, pues, eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, aquí no. O sea, aquí, encerramos a todos y de aquí vamos a ver quién es el culpable. Pero ya has mellado dignidad de varias personas y varias familias. Que ocurre en todo, ¿no? En relación a la justicia. Por eso es que... Creo que lo que cae ahí termina así, al final, ¿no? O sea, la gente no entiende, al final, lo que es un presunto, un supuesto, un posible a un sentenciado, digamos. El daño que se le hace en la sociedad definitivamente es grande cuando no se cuidan formas, ¿no? Y en este caso, John, yo digo, investiguen. O sea, nos han dicho... Nos están presionando con el paro, se suspendan el paro, ¿sí? Bueno, están los 10 días. La fiscal Zarco dijo en una primera que estos 10 días era lo que le daba la ley. Y que máximo se podía ampliar otros 10 días. Ayer sale otra fiscal y dice, no, silencio judicial indefinido. Hemos buscado la parte de cuándo se decreta silencio fiscal indefinido. Es cuando estamos en peligro el gobierno, cuando hay el aspecto de terrorismo. Y no sé qué terrorismo hemos cometido para decir indefinido. O sea, estos médicos profesionales de enfermeras que están siendo sindicatos, este estudiante de medicina, esta residente, o sea, tienen que esperar indefinidamente a estar arrestados domiciliariamente. Y mañana, ¿qué de sus actividades? Y estamos diciendo que ellos van a trabajar, tienen un trabajo estable, son profesionales de prestigio aquí, pero todo ese prestigio ya está millado, ¿no es cierto? Ahora, doctor, usted establece que sí, que se investigue, que nos investiguen a todos, pero también califica, y lo acaba de hacer, la investigación como una investigación tirada de los cabellos. ¿Por qué? Porque, una vez más digo, o sea, si vas a empezar una investigación, primero, recolección de pruebas, ¿sí? Segundo, el aspecto de la reconstrucción, la necropsia, o sea, la necropsia después de 24, es de ser una autopsia. A ver, ¿vamos paso a paso? ¿No recogieron pruebas? Claro, porque se han recogido pruebas del hospital Juan XXIII, después cuando estaban haciendo la reconstrucción, el pañal que estaba con sangre, o sea, la mantilla que estaba con sangre. Se hace la autopsia, se dice violación, y después se hace otra necropsia y se dice no, hemorragia. ¿Y dónde está la violación, no vea? O sea, uno dice violación y el otro dice hemorragia. Se dijo posible violación, se dijo. Pero ya, en un primer informe está el aspecto de lo que posible violación. Es algo como que yo doy un diagnóstico, ah, me he equivocado, pena, ¿no es cierto? O sea, los forenses penan en el aspecto de su informe pericial. Se supone que son peritos, se supone que son expertos. Entonces, un experto, pues, no puede decir, parece data antigua, parece data reciente. No, eso no hay razón. O sea, lastimosamente, yo también tengo que decir hoy día, los peritos que tenemos en el IDF no gozan de una experticia que debe tener. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es sumamente grave, doctor, lo que usted acaba de decir. Porque las investigaciones en las cuales se está basando la Fiscalía tienen que ver con un informe de forenses del IDF. Sí. Esa es la base de la investigación de la Fiscalía. Sí. Y me está diciendo que no, que no son profesionales estos hombres. ¿Qué está pasando ahí? No digo que no son profesionales, ellos son médicos. Pero un médico que ha salido en el 2008, tiene hasta ahorita seis años de egresado, o sea, de médico. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tendrá la experticia necesaria para ser perito? ¿Ah? ¿Por qué? ¿No registra su título de forense dentro del Colegio Médico? ¿No está dentro de la Sociedad de Medicina de Forense? ¿Hay una cierta cantidad entre que sale, digamos, de la universidad con el título de médico, hasta que es perito? ¿Cuántos años tiene que pasar? Mínimo. Por lo menos tendría que pasar unos cinco o seis años del aspecto de hacer la especialidad. ¿Tiene que hacer una especialidad para ser perito? Para ser médico forense. ¿Ah? Y entonces... ¿Los médicos forenses que examinaron a Alexander tienen ese requisito? En el Colegio Médico no está registrado su título de especialista. Aquí tengo la certificación. Ha egresado una en el 2008 y del otro médico forense ni siquiera está registrado en el Colegio Médico. Pero el no ser registrado en el Colegio Médico ¿significa que no es perito? No, es que no. Lo que estamos diciendo ahorita es que para ser perito uno tiene que tener la especialidad. Y tiene que estar certificada por la Sociedad de Medicina Legal. Y la Sociedad de Medicina Legal no está registrado ninguno de los médicos de ahí. No pudieran ejercer o llevar adelante acciones como las que hicieron porque no cuentan con esos requisitos. ¿Me lo puede mostrar? ¿Usted tiene los papeles ahí? Por favor, a esa cámara se guarda tan amable. Doctor. Muéstrame, por ejemplo, ¿qué significa eso? Esta es la parte de la inscripción de una de las forenses que ha dado uno de los diagnósticos. Ahí vemos todo lo que es su nacimiento, todo. Y acá, podemos ver más arriba, podemos ver ahí cuándo ha egresado. Ha egresado ella de la Universidad de Mayores de San Andrés. Tiene el título de Medicina General registrado dentro del colegio. Y lo otro es que ha egresado el 2008. Es Medicina General. Sí. Con Medicina General o título académico de médico cirujano, ¿puede ser por el C? No, tiene que haber hecho alguna especialidad. Y lo que tenemos entendido es que han hecho diplomado y una especialidad no quirúrgica, no médica, ¿no es cierto? Eso quiere decir que han hecho en aula. ¿Qué puedes aprender en aula? Si no has hecho el aspecto de lo que es las prácticas de patología, de lo que es criminalística, criminología, todas esas cosas, práctica. Entonces, esto, la verdad, a nosotros nos molesta que hayan informes de ese tipo. Que se diga, el bebé ha fallecido por no haber sido atendido en las ocho horas. O sea, un médico forense no puede decir eso. No lo puede decir. Él tiene que decir la causa de la muerte y listo. O sea, no puede decir, le han pegado con un palo en la mano derecha. Posible violación por instrumento, qué sé yo, un miembro viril o objeto parecido, eso decía. No puede haber eso. ¿Eso no puede decir un forense? No puede decir un forense eso. O es miembro viril o es un objeto duro que no es miembro viril. Se ve por la circunferencia, hay varias características, hay varias lesiones que va a causar diferente el miembro viril, diferentes causas que va a causar otro objeto que sea duro, como un palo, como una botella, diferentes objetos que uno tiene que saber en la experticia que uno adquiere. ¿Qué pasa con los otros médicos forenses? El otro médico forense no está registrado en el colegio médico, no tiene su registro dentro del colegio médico. Estamos viendo cuándo ha salido, de dónde ha salido, porque cuidado que nos tengamos más sorpresas, ¿no es cierto? Cuidado que tengamos que están haciendo su tesis, que están haciendo recién su trabajo en la universidad para sacar recién el título y ya estén ejerciendo como médicos forenses. ¿Usted se imagina cuánta gente ha ido por el IBIF a hacerse revisar con estos médicos? Lo que usted me está diciendo es que alguien podría levantar la mano e invalidar el trabajo que ellos hicieron por estas causales que usted está exponiendo. Bueno, John, lastimosamente lo que necesitamos hoy día es que los que administran la justicia tengan un buen asesoramiento. Hemos indicado desde el primer momento el colegio médico pone a disposición a todas las sociedades para lo que quieran feritaje. Si piensan que nosotros vamos a falsear algún informe, ofrecemos a la Confederación Médica de Latinoamérica y el Caribe para que nos manden expertos. Eso es lo que vamos a hacer como profesionales, o sea, para que todo se dé a conocer limpiamente y científicamente. No podemos seguir actuando irresponsablemente, John. O sea, no podemos agarrar y decir, ah, ya, los seis, porque estaban los seis de turno, los seis de arresto domiciliario, y vamos a investigar quién tiene la culpa, ¿no es cierto? Y vas sacando más pruebas y decir, ah, no, siguen encerrados y acá hay dos más detenidos, y ahora no por este caso, no por esta imputación, sino ahora van a entrar por negligencia médica. O sea, cuando los directivos del hospital del niño nos visitaron aquí, entraron en una serie de contradicciones. Una de estas, un informe llenado en el momento de la atención del niño, que daba cuenta que se le tomó la temperatura anal al niño Alexander, y después dicen que no. Cuando nosotros les preguntamos qué es este informe, ellos nos dijeron, ah, no, es el informe de otro niño que estaba siendo atendido y la enfermera se equivocó, primero. Segundo, el médico, Delgadillo, apellida, sí, más, no recuerdo, establece en su informe de que el niño no presentaba ninguna forma de violencia, ningún efecto de violencia en su cuerpo. Y dice, después en el hospital Juan 23 se dan cuenta del sangrado, y se avisa inmediatamente al tema de la policía para que tomen los recaudos y demás. Y aquí le preguntamos cómo un doctor puede afirmar que no tiene violencia si no lo ha revisado totalmente. Y ahí entran las contradicciones, dice, abrieron el pañal, no abrieron el pañal. Y yo le preguntaba al director del hospital del niño, le decía, usted mete las manos al fuego por el personal. Porque aquí la impresión que daría en este momento, doctor, es que hacen fuerza de equipo todos los médicos, las enfermeras, los residentes. Y dicen, no, aquí no puede ser. Nosotros estudiamos para salvar vidas. ¿Cómo cree que vamos a matar? ¿Cómo creen que vamos? Son humanos los médicos, son humanos, pueden cometer errores. Se habló en este programa hasta de cansancio en algún momento del médico, lo que me pareció realmente una locura. Pero son humanos, aunque deberían preverse esas condiciones. Y yo le vuelvo a preguntar, o sea, ¿es posible, es posible una falla dentro del sistema médico para con el niño Alexander? ¿Dentro de lo que es una falla así, que el niño fallezca por algo de error médico dentro del hospital del niño, o que haya pasado algo? No. Porque el niño ha llegado fallecido. Cuando uno está realmente en el servicio de urgencias, uno sabe cómo tiene que actuar. Y ese momento, John, es un momento de estrés, un momento donde tienes que dominar los nervios. Y lo único que tiene que ocurrir es, tienes una misión, salvarle la vida al paciente que ha llegado, o sea, que está entrando en un paro o que tiene un paro. Entonces, ese momento tiene que actuar todo el equipo, y todo el equipo pues tiene que estar superditado a que esté afuera los familiares, haya todo lo que se refiere a una actividad que la tienes que saber manejar. Entonces, ese momento seguramente no estaba yo allá, o sea, no puedo afirmar nada o decir, por eso digo, seguramente, lo que ha pasado, o sea, ha actuado como se tiene que actuar para recobrar la vida del niño, y ahí pues, cada uno actúa en el lugar que le corresponde. Y el médico ha actuado con todo lo que le corresponde, la enfermera seguramente en su lugar, la residente en lo que tenía que ayudar, y lo otro es pues ver el equipo de terapia intensiva donde tenemos que mandar. Creo que la pregunta de fondo a todo esto es, ¿de qué murió Alexander? Esa es la primera pregunta, o sea, la que deberían hacer cuando llegue el niño, porque el niño después, en el hospital Juan XXIII, ya pues, ha tenido una falla multiorgánica, ¿sí? La falla multiorgánica, un niño de ocho meses que lo reanimes dos veces de animarlo, masajes cardíacos, ¿fue producto del sangrado? Puede ser una de las causales del deceso del niño Alexander, seguramente, yo no conozco, si conociera todo lo que es la parte del informe forense, hubiera estado en la autopsia, yo seguramente te puedo decir, John, esta es la causa de la muerte. Haciendo supuestos, lo que tiene que verse es, ¿cuál era la enfermedad de base del niño Alexander? Él tenía una neumonía, una neumonía muy avanzada cuando llegó, tenía una broncoaspiración que han referido los médicos, y en la placa radiológica se corrobora el aspecto de la neumonía. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha broncoaspirado, por la broncoaspiración ha llegado fallecido al hospital, y ¿qué otros mecanismos más podrían haber ocurrido? ¿Por qué ha llegado con la ropa mojada? Son varios interrogantes que deberían investigarse desde aquí hasta atrás. Ahora, de aquí adelante, ha sobrevivido el niño. ¿Qué más se ha hecho por el niño? Ya es otra cosa, pero que no puede ser ya el punto de partida para una investigación. Ok. Estos últimos segundos, usted ha entendido que se podrían preparar para una medida de presión más fuerte mañana, tiene una especie de reunión, congreso, algo así, ¿me enteré, doctor? Sí, es una asamblea que se tiene, que ha sido realmente esta mañana, ya las llamadas de todos los delegados, pues al colegio medio exigiendo, ¿no?, la asamblea. Porque primero era el tema de esto, que se amplíe el plazo, y no se piensa en las familias, John. Yo una vez más digo, nosotros lo que queremos es que todo ciudadano se defienda en libertad pura y simple hasta que no se demuestre lo contrario. Si fuera un delincuente, o sea, un homicida que está suelto, agárrenlo, tómenlo, pleso, lo que sea. O sea, no estamos en contra de eso. Pero tampoco estamos de acuerdo en que se siga, lo que se refiere, se siga manejando este caso, teniendo más imputados, agarrando más a la gente y perjudicando más a la población. Entonces, los médicos tienen toda la razón, han pedido una asamblea de emergencia, y yo digo una vez más, John, o sea, los únicos que van a, que son los perjudicados es la población. Porque hoy día, ¿con qué seguridad nosotros ejercemos la medicina? Si hoy día está salvando un niño que ha llegado muerto y ahora resulta que está siendo arrestado porque dice que no le has prestado la atención necesaria. Doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de la Paz, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, John.